El Ramiro Escobar con nosotros. ¿Qué tal Ramiro? ¿Cómo te va Chema? Gracias por la invitación. ¿Se esperaba esto? ¿Se veía venir? Sí, creo que Lula tiene seis juicios en realidad. Este no es el único. ¿Es el más grave? No, yo creo que no. Este no es el más grave. Yo creo que no, más bien yo creo que este juicio es nebuloso. La explicación que daba Isaac Risco, ese apellido, no Risco. Perdón, perdón Isaac, no sé si me... Isaac Risco, Risco, he dicho yo. No hay un caso que tiene que ver con el Instituto Lula, con haber recibido dinero para un local del Instituto Lula, que es un instituto que él promueve. Hay otro que tiene que ver con obras en Angola. Pero este, en efecto, como comentaba Isaac, se basa en delaciones de un funcionario de OAS, que primero dijo una cosa y luego otra para acogerse a la delación premiada. Entonces, lo que se sostiene es que le otorgaron ese departamento, pero una de las supuestas pruebas es que los vecinos la vieron ahí a su esposa. No me parece muy consistente y eso es lo que ha alimentado la desconfianza, no sólo en el Partido de los Trabajadores, en los obvios partidarios de Lula, sino incluso en algunos juristas. Entonces, y ha desatado la controversia. Y si ustedes recordarán, una cosa que incluso empezó a gravitar en los últimos días, fue este tuit del comandante en jefe del ejército. Y que ni siquiera mereció el rechazo al presidente Temer. Es una cosa impresionante. El presidente Temer parece contar muy poquito. Su aprobación es de menos de 10%. 5% aproximadamente. Entonces, yo creo que Brasil, tristemente, ha entrado en un proceso de turbulencia política, de desconfianza social, de enfrentamiento social. Muy grave, el enfrentamiento a las calles. Y seguramente saben que el que viene atrás de Lula es Jair Bolsonaro, un candidato de ultraderecha que, a mi juicio, es peligroso. Las elecciones van a... Eso complica, digamos. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito más después de la pausa. Las elecciones van a aplacar este clima que tú estás describiendo, o van a exacerbarlo. No, yo no creo, al contrario. No, lo van a alimentar más. Lo van a alimentar, ¿no? Volvemos inmediatamente después de estos rápidos mensajes con Ramiro Escobar. Hola, tuvimos un despacho muy interesante de Isaac Risco. Digo bien ahora, creo, Ramiro su apellido. Estábamos conversando con Ramiro Escobar. Él ha dicho poco antes de los mensajes que se ha creado, pues, un clima de gran exacerbación, polarización, y que la elección no va a contribuir a aplacar los ánimos, sino más bien a contrariarlos un poco más, algo más, si cabe. Porque, a ver qué, desconfianza de los resultados, van a decir los partidarios de Lula que Lula ha sido vetado malamente, etcétera, etcétera. O sea, nace el nuevo gobierno con una situación social complicada de manejar. Da la impresión. Mira, Chema, hay varias piezas que podemos considerar para prever, digamos, que las elecciones van a ser turbulentas. Tienes a un candidato presidencial o posible potencial candidato presidencial preso, además el que tiene más intención de voto. Eso... Ya no va a poder ser candidato. Sí, ya no va a poder... Aunque, como decía Isaac... Hay que decidirlo formalmente en tribunal electoral, pero la ley es clarísima. Ley que hizo votar Lula. El condenado no puede ser candidato. Sí, y lo sorprendente es que Lula dio una serie de medidas para fortalecer la justicia que han terminado afectándolo a él. Sí, sí, siempre ocurre. Ahora, como sugería Isaac, lo que la justicia brasileña permite una serie de recursos, entonces no está absolutamente descartado que en el proceso que va acá el 15 de agosto, cuando se termina el plazo para inscribir las candidaturas, hasta pueda salir. Entonces, de momento estamos en esta situación. Puede salir, pero seguirá siendo condenado. Claro. De manera que teóricamente no puede ser candidato. Bueno, habría que esperar, porque creo que la justicia brasileña tiene una serie de recóricos que podrían hacer muchas cosas posibles. Pero imaginemos que lo concreto ahora, y lo más probable, es que él va a estar en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El PT, el Partido de los Trabajadores, va a usar, digamos, la épica de Lula para potenciar la candidatura de otra persona que probablemente sea Haddad, el exalcalde de Sao Paulo. Entonces, van a poner en escena la imagen del líder social y popular preso. Quien viene atrás es Jair Bolsonaro, el que yo mencioné hace un momento, un personaje ultra derecha, pero, ojo, que es una ultra derecha de esas que se ven a veces solo en algunos países europeos y que alarman al mundo, ¿no? Misógino, homofóbico, insultante, devoto a la tortura. Cristiano evangelista. Sí, pero además... Fundamentalista. Sí, pero además se presenta como luchador contra la corrupción. Tiene 20% de voto, es el que viene detrás de Lula. La pregunta es... ¿Lula qué porcentaje tiene hasta ayer? 37% tenía, 37%. Entonces, la pregunta es si es que quien reemplace a Lula va a absorber los votos de Lula. Creo que el PT va a jugar a la épica del líder social preso. Podrían recaer los votos en otros candidatos que son los que vienen atrás, Marina Silva entre ellas. Disidente del PT que ya fue candidata en su momento. Fue ministra del ambiente. Claro. El problema es que creo que la manera como se están dando las cosas, están generando que estas elecciones se conviertan en un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda, pero de manera cerrada. Entonces, lo que veo difícil es que... Pero habrán otros candidatos de la derecha clásica, ¿no es cierto? Sí, pero ninguno tiene ese calado. Ninguno tiene ese calado. Al King, ¿no? Que no tiene... Cuando se le elige a Lula por primera vez, ¿hay algún simil? Mira, no recuerdo que haya ocurrido algo así. Él es el que elegí en el 2002, en el cuarto intento, ¿no? Le costó mucho llegar a la presidencia y al final gana de manera clara porque él abre políticamente el arco y ya no se presenta... Yo recuerdo unas palabras de él cuando gana, ¿no? Dirigidas al PT, ¿no? Ya no soy el presidente del PT, soy el presidente de Brasil. Entonces, abre una serie de alianzas, ¿no? Que son alianzas que incluso lo han metido en problemas. Además, la alianza con el Partido Movimiento Democrático Brasileño, que es el de Michel Temer, que termina jugando para decir... Vicepresidente de él, ¿no? De Dilma Rousseff. De Dilma. Entonces, no recuerdo que se haya presentado una situación como esta tan tensa y creo que el dato del pronunciamiento velado o no tan velado a los militares pone un asunto muy grave en el escenario. Esto no ocurría desde la dictadura, ¿no? La pregunta es, ¿eso opaca la corrupción o no? Porque, ojo, ahora venía el del taxista que me trajo, hablábamos sobre esto, y hablábamos también sobre el Perú, y yo me permití decirle que la gente no vota por razones éticas. Ojo. Por razones prácticas. Exactamente. El voto popular no es ni porque eres P.A.I.D., grave error en que incurren una serie de políticos que hasta falsifican títulos, ni porque eres santo. Claro. No es verdad. Si eres santo, te vamos a hacer una iglesia. No te preocupes, hermano. Pero puede, pero si no eres santo, puede ser presidente. Pero ¿dónde sirve para manejar, para gobernar? Mira, si tú pones en la mesa, si ponemos en la mesa todos los candidatos que corren, ¿no? Bolsonaro, Marina Silva, Alkin, y otros candidatos menores, y Lula, prácticamente todo el sistema político brasileño, con excepción de Marina Silva, ¿no? Que es la ministra que dice. Claro, que fue ministra del ambiente Lula. Que están revolcados, por no decir embarrados, en el caso de Lavallato. En el caso de Lavallato. Entonces, el juicio simple, a propósito de lo que comenta Chema, es un elector que se vio beneficiado por Fome Cero, el gran problema, el gran programa de lucha contra el hambre de Lula, Bolsa Familia, puede hacer el juicio pragmático y decir, bueno, estos señores también están revolcados en la corrupción, pero Lula concretamente van a decir que el único que me hizo algo para mí, para mi estómago, y para mis hijos, en el que yo soy un poblador del nordeste miserable, etcétera, pues le voy a tener agradecimiento. Con un agregado que no es despreciable, y es que Lula es, de alguna manera, un político que es, o fue como es, alguien que tiene esa suerte de influencia social que no tienen todos los políticos, ¿no? Que se identifica de manera casi carnal, entrañable con las personas, y incluso le pueden perdonar una cosa de este... ...de obrero que llega a gesto de Estado en la historia de América Latina. Cosa que no había ocurrido, ¿no? Hay gente que tiene pasado sindical también, y que no tiene nada que ver eso, ¿no? Para nosotros, pero si hay una identificación. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Ruiz de Montoya. Así es. El caso de la corrupción en el que habría, en el que ha incurrido Lula, según la justicia brasileña, ¿es un caso interno solamente en el Brasil, o puede decirse que Lula diseñó una política internacional que incluía como una variable a la corrupción y que eso afectó a países como el Perú? Mira, yo lo que creo es que este esquema venía funcionando desde antes. Incluso el presidente, el expresidente Fernando Enrique Cardoso, está involucrado en el caso de Lavallato. Lo que pasa, si ustedes recordarán, ¿por qué se hace conocido? Porque empiezan, incluso en ese momento en Netflix hay una serie que lo recrea, que se llama el mecanismo, porque empiezan a arrastrar policialmente a un cambista en Curitiba. Pero, ¿qué es lo que esto revela? Que el mecanismo venía desde mucho antes, estaba funcionando, yo recuerdo que he estado en Brasil en el año 92. ¿Pero cuál es el mecanismo internacional? El mecanismo, a eso voy. El mecanismo internacional consistía en ayudar a las empresas brasileñas a que pusieran en marcha grandes proyectos de infraestructura en América Latina, incluyendo el Perú. Para poner en marcha esos proyectos necesitaban financiamiento, ese financiamiento lo daba el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, un banco muy grande. Y lo que hacían las empresas en países como el Perú, Panamá, México, Venezuela, era esto de las operaciones estructuradas, es decir, literalmente pagar clandestinamente a los funcionarios a los estados donde había empresas para que estas obras se otorgaran. Ahora, de todas maneras, hay que reconocer, creo, corrígeme tú, que el Estado brasileño ha amparado estas empresas y ha promovido su ingreso a los demás países. Sí, yo creo que eso sí ocurrió. Y no solo en América Latina, de todo el planeta. En África también. Ahora, dime una cosa. Este mecanismo existía desde antes Lula, pero Lula lo perfecciona... Lo amplía de alguna manera por su predicamento. Lo amplía y porque creo que tenía influencia, ¿no? Entonces, pero ojo, este mecanismo tampoco funcionaba solo con el aval del Ejecutivo brasileño, también con el aval del Congreso. Por eso, Eduardo Cuña, el presidente de la Cámara de Diputados, está preso en la misma cárcel de Lula. Yo diría un proyecto nacional, mi pregunta va, tiene otra consecuencia. No sé cómo lo verás tú, aunque tiene un rivete jurídico. ¿El Estado brasileño tiene algún grado de responsabilidad? Bueno, anoche alguien me decía que incluso podía ser denunciado ante el Tribunal Pendele Internacional. A eso voy. Sí. ¿Podría ser esa denuncia a un Estado que ha promovido todo esto más allá de los presidentes? ¿Ha habido una especie de proyecto estatal? Tengo la impresión. Yo creo que jurídicamente eso se podría explorar. Yo no soy abogado, pero me parece que es evidente que había un proyecto continental de influencia que venía de atrás, que se mantuvo y probablemente se potenció en la época de los gobiernos del PT, ¿no? Y que tuvo que ver con la actuación de estas empresas. Pero añadiría algo, ¿no? Este es un proyecto o un tipo de corrupción político-empresarial, ¿no? No es solamente una cuestión de los políticos, es de las empresas. Las empresas alimentan esto. Absolutamente. Y creo que esto no podría ocurrir si Odebrecht o Andrade Gutiérrez y las otras no tuvieran esa disposición de actuar de ese modo, ¿no? Y eso en otros países ha calado también e involucrado también a otras empresas. Entonces, es una corrupción político-empresarial, no solo política, ¿no? Que tristemente marca, digamos, de manera oscura el funcionamiento de la política ya no solo en Brasil, sino en América Latina, ¿no? Y eso... Otro día vamos a tratar un tema, pero que hay que invitar, aparte de Ramiro, que conoce esto, hay que invitar a filósofos y a teólogos. ¿Se puede gobernar sin corromper? No sé. Bueno, hay una solamente... No lo sé. En Argentina se puso, desde hace un tiempo, Martín Caparrós, este cronista, lo puso en escena... Escritor, sí. Creo, un escritor, un periodista, escritor... Sí, columnista, conocido. Caparrós puso en escena un término que se llama honestismo. Entonces, lo que él decía es, a veces se centra mucho la discusión pública en si la persona es honesta o no es honesta. Y se olviden las valores políticas. Así es. Entonces, una persona puede ser honesta dentro de lo que cree y esa honestidad puede llevarlo a ser reaccionario que siempre fue. Claro, no tiene nada que ver con la política. Entonces, él decía, bueno, hay que pensar que la política tiene otras variables. Yo creo que eso entra en cuestión ahora, muy fuertemente. Ahora, yo sí creo, evidentemente, que la corrupción es algo que contamina febrilmente la política y debería ser erradicada. El ser humano, pues, no es tan buena gente, ¿no? Así es. Bueno, Ramiro, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la participación en nuestro programa, muy amable.